las consecuencias. Me dijiste perra, para que se lo sepan los demás, me dijo puta. Y eso a nadie, escúcheme, a nadie se lo voy a permitir. Y menos a un escuincla como tú. Menos malo. Y tú tampoco, ¿eh? Grábatelo bien. Esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y ojalá que a nadie más le quede ganas de ofenderme así en la red social. La clase ha terminado. Gracias. 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 Gracias.